De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a alabar. De tantas culturas, lenguas y naciones, de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David, bendito sea su santo nombre. Cristo Jesús, presente aquí. Contrados y brazos, grande multitud, muchos vendrán a alabar. Pueblo escogido, de reino inicio, de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. No somos nuestros, hoy es dedicar, ofrendas que adormen a Dios. Dones, talentos queremos consagrar La vida ante tu alma en tu flor Bendito sea siempre el Cordero Hijo de Dios, raíz de David Bendito sea su santo nombre Cristo Jesús presente aquí Bendito sea siempre el Cordero Hijo de Dios, raíz de David Bendito sea su santo nombre Cristo Jesús presente aquí Cristo Jesús presente aquí Bendito sea siempre...